Venir, venir, venir de aquí Venir, venir, venir de aquí No ir y no te sé quedar No ir y no te sé quedar Ahí es por ti, no me hace fe No me hace fe, ay ahora sí ¿A dónde vas? Por este lado, cuidado ¿Perdón? ¿Por dónde vas? Y cuando te fastidia el sol Y cuando te fastidia el sol Mi sombrita hace buscar Mi sombrita hace buscar Ahí es por ti, no me hace fe No me hace fe, ay ahora sí Aunque sufra ni llores Mi sombrita Nunca me hagas de ver ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo yo? Cuidado, plantele más atrás Y amorito se puede lanzar más duro Duro, duro, como te enseñé Venir, venir, venir de aquí Venir, venir, venir de aquí Solito y no te sé quedar Solito y no te sé quedar Ay, eso sí No me hace fe, no me hace fe Ay, ahora sí ¡Arriba pañuelos! ¿Dónde está la muñeca? ¿Qué pedazo tengo? 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 ¡Fuerte! Porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran Pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila Que el silencio me aniquila Eso sí Que sepan los que ignoran Que aquí adentro sufre mi corazón Me dejo que me digan Me dejo que me digan ¡Vamos! ¡Vamos! Como una cosa perdida ¿Dónde? ¿Dónde lo sepan de mí? ¿Dónde lo sepan de mí? Ni averigües de mi vida Ni averigües de mi vida ¡Eso sí! ¡Ay, guambritos! ¡Viva los frioces! ¡Para mí no hay grito en el alma! ¿Dónde estará? ¿Dónde? ¿Dónde me levanta la mano El más contentido Mi negro más guapo Mi negro más guapo Mi negro del alma quiere me Mi negro el alma quiere me Porque sin ti yo moriré Porque sin ti yo moriré Mi negro del alma quiere me ¡Lindo! ¿Saben qué yo por eso? Debo morir por este lado No hay Ren Jones vacía De morir, me desperdé Vamos unirlo, vámonos a mi casilla Yo soy tu lista guapita ¿Qué será de mis bailadores? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¿A dónde se iba este disco? ¿Dónde está mi público más alegre? ¡Eso! Negro de la alma, fiel Negro de la alma, fiel Porque sin ti Porque sin ti Negro de la alma, fiel De morir De morir ¡Venga! ¡Más fuerte! De morir De morir Vamos unirlo, vámonos a mi casilla Yo soy tu lista guapita ¿Dónde están los malpull�os? ¡Más fuerte! ¿Dónde está mi luz más chévere? ¡Ajú! ¡Baila de tu marzo y tú! Soy la pariente, que es tu lugar a la marzo Soy la pariente, que es tu lugar a la marzo Soy la pariente, que es tu lugar a la marzo Soy la pariente, que es tu lugar a la marzo Soy la pariente, que es tu lugar a la marzo Soy la pariente, que es tu lugar a la marzo Soy la pariente, que es tu lugar a la marzo Saita para mis shawitla, y te daré caos Hombre ya no, ni me voy a tocar mas de la roya Y te llevas la bajgadura y te daré caos Y que es mi amor con tu Y que me voy a tocar, y me voy a tocar nes como Y que me voy a tocar sin Saita para mis shawitla, y te daré caos Hombre ya no, ni me voy a tocar mas de la roya Quiero cantar conmigo Quiero visitar con tu hogar 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 Bonita es la cincuenta, guau, guau Bonita es la cincuenta, guau, guau Bonita es la cincuenta, guau, guau ¡Eso, guau, guau, guau! ¡Aquí es más, guau, guau! Bonita es el que está dentro Bonita es el que está dentro No hay que abrir mi corazón No hay que abrir mi corazón No hay que abrirla a plantas en la Acércate de papaguita Sanzuelí el atel que le vamos a decir a la señora Señora no será ¡Suscríbete al canal! 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 Siento que venga a mi boca, escucha mis oídos y me siento Siento que venga a mi boca, escucha mis oídos y me siento y me encuentro contigo La gente está malo, la gente ya está comentando que me están engañando La gente ya está diciendo que me están engañando La gente ya está diciendo que me están traicionando Por eso son estudiantes, son descubrimientos y las venas del viento Por eso son estudiantes, son descubrimientos y las venas del tiempo Si no hay corazoncito Si no hay corazoncito Lo que no me está pasando, dime que no es cierto La gente ya no se Lo que no me está pasando, dime que no es cierto Si no hay 괜찮as a la gente, eso es una locura Ya nadie cree a la gente, quiero que se esplicará y esto es una locura Tengo que es lo supuesto, si no hay corazoncito ¡Suscríbete al canal!